Pues esa historia de hoy por la mañana y miren, encontraste esta tarde un bebé fue abandonado en la iglesia de Cristo Rey, aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El llanto del bebé alertó al sacristán de esta parroquia que se ubica en las calles Reforma y Villagrán. Tiene algunos días de nacido, se encontraba ahí en las bancas del templo. Triste historia, el hallazgo ocurrió a eso de las cuatro y media de la tarde. Se encuentra bien, de acuerdo a los primeros reportes, presentaba algunos piquetes de zancudo solamente. Al lado del menor encontraron un biberón, leche y dos bolsas con ropa. Vamos, lo que la madre que lo abandonó, la persona que lo abandonó, consideró que era básico para que sobreviviera algunas horas. Los socorristas lo trasladaron al hospital universitario. Esta noche ahí es valorado. Y estaba trabajando aquí, poniendo unas lámparas y repentazo como a los dos minutos, se oye un llanto fuerte, pero pensé que estaba afuera y ya pasaron como cinco minutos, cuatro minutos y ya empecé, le dije a un compañero y ya checamos entre las bancas y sí estaba llorando. Estaba ahí lo malo que había zancudos y sí se llevó piquete de zancudo el bebé. Iba a empezar la misa y todos se sorprendieron. Todo lloró, unas señoras empezaron a llorar a las que les llevé el bebé y les dije que me ayudara. Y ya, pues me ayudaron y empezaron a llorar. Pues qué valor de la persona esa que dejó al bebé aquí. Se va a arrepentir y pues ojalá que se le ablande el corazón. ¡Hasta la misma! Gracias.